DJ Tocando para ustedes Esta noche Mr. Tony Santos Puerto Rico, Nueva York Se junta en la casa Y dice Recordando a Héctor La Vo Oye, un aplauso para el dueño de Lunera Que acaba de entrar Alejandro Se escondió Pero cuando entran, lo aplauden ¡Gibirato! ¡Alejandro! Le tope La Voz La Voz ¡Gracias! 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 Música Gracias Gracias Música